¿Cuál es el efecto opuesto? ¿Cuál es el efecto opuesto? ¿Cuándo son las 21 y 7? Bienvenidos a todos los que están del otro lado. Muy buenas noches. Bienvenidos a la Bisonia Producciones. Hoy con un paisaje bastante distinto al de ayer que tuvimos el metal con los chicos de Psicometal. Hoy tenemos Noche del Recuerdo. Hemos hecho una transformación en todo el estudio. Así que vamos a tener varios artistas esta noche cantando y haciendo canciones que nos van a hacer llevar al recuerdo. Y vamos a viajar en el tiempo. Así que la vamos a pasar realmente muy, muy bien. Tenemos también que agradecer a todos los auspiciantes que nos hacen el aguante en todas las transmisiones. A la gente de Pastas Premium que está del otro lado con los mejores sorrentinos de la comarca. También a Cerveza Pez con la cerveza artesanal. También a la H Smuda ahí en Roca 157 de la ciudad de Viedma. Y obviamente a BP Music Insumos Musicales. Cristian Caballero, muchísimas gracias también por facilitarnos todos los elementos para aquí en la sala. Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado. Ya hay muchísima gente conectada. Tenemos muchos amigos. También queremos hablar sobre algo que se está por decir ahora en minutos, calculo que si no se ha dicho ya, sobre lo que es las reuniones sociales. Vamos a ver qué es lo que se dice. Vamos a ver cuáles son los permisos que se hacen acá en Viedma. Y vamos a ver cómo es que se puede seguir con esto de las transmisiones. La idea es seguir dentro, obviamente, de lo legal y de lo que se pueda. Así que iremos poniendo en la semana a ver si podemos seguir haciendo estas transmisiones o tendremos que esperar un poquito. Por el momento no tenemos muchas más noticias que lo que se ha dicho en las noticias. Así que vamos a tener que esperar un poquito. Vamos con el primer invitado de la noche. Tenemos el capitán, el capitán del equipo, porque lo invité hace unos minutitos. Se está asomando. Pérez, pérez que le hablo. Pero pérez que le abro. Está enloquecido ya en la cabina. Queremos, me vengo para acá. A ver, me vengo para acá, me vengo a la cabina, porque es el capitán del equipo. Es el que lo invité hace un par de semanas. Lo invité hace un par de semanas y el rating se fue así. Hizo así el rating. Así que dijimos, vamos a hacer una noche del recuerdo y que traiga a algunos amigos a cantar. Y va el primero de esta noche. Queremos pedir un fuerte aplauso. La cabina se viene abajo también esta noche. Queremos pedir un fuerte aplauso para el señor Juan Nieva. Fuerte el aplauso. Vamos, Juancito. Bienvenido, Juan. Bienvenido, Juan. Adelante, por favor. Mirá cómo está la cabina. Tan enloquecido. Tan enloquecido. Impresionante. Vaya acomodándose, obviamente. Muy buenas noches. Tenemos muchos parientes que están del otro lado. A ver, vamos a chumear acá en el celular. Tenemos ahí Fabi Tolosa. Tenemos aquí en primer Irma Flores. Bienvenido, Juan. ¿Cómo anda? Muy bien. Aprovecha el micrófono. Así y vamos. Bueno, acá estamos contentos. ¿Qué repercusiones tuvo de la transmisión que estuvo hace dos semanas? Estuvo bueno. Estuvo lindo. Estuvo bueno. Y bueno, como yo te decía, hay mucha gente que canta. Y de esos muchos... Y ha traído unos invitados hoy. Sí, sí, unos grosos bárbaros. Sí, sí, sí. El primer nivel. Y sí. Así que impresionante. Tenemos a mi impresionante. Cristian Caballero está conectado. Ahí vamos. Con mi apoyo. Dice Irma Flores. Marcela Pascual, tu mujer, obviamente. En primera fila, obviamente. Está conectada a las seis de la tarde, más o menos. Estaba ansiosa. Sí, sí, sí. Sí. Bueno. ¿Con qué nos va a deleitar hoy? Bueno. Esta es la primera ronda. Cada artista, vamos a explicar un poquitito también a los que están del otro lado, que todos los invitados que tenemos esta noche van a cantar primero dos canciones cada uno y después van a repetir y van a ir haciendo diferentes canciones y como para hacer un variadito. ¿Está? Está. Algo así. Algo así. Algo lo que ahí dijo el capitán. Ni hablar. Bueno. Entonces se viene la primera canción de la noche y lo quiere dedicar a alguien, aprovecha, mandar saludos. Este tema va dedicado a mi tía Mecha de Munro, Buenos Aires, que hoy cumple 90 añitos. ¡Pah! Así que la están haciendo escuchar ahí. Y bueno, que la pase lindo la tía. Un saludo para la tía Mecha. Entonces, 90 años. 90 pirulitos. 90 pirulitos. Entonces, ¿el primer tema va dedicado para ella? El primero para ella. Entonces, se viene Juan Nieva, se viene el primer tema de la noche. Arranca la noche del recuerdo aquí en la Bizonia Producciones. Suena y más o menos. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar el mundo todo Y más, mil sueños más Viví a mi modo Un dolor, lo conocí Y recibí compensaciones Seguí sin vacilar Logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló Y me mostró Mil y un recodos Y más, mil sueños más Y más, mil sueños más Viví a mi modo Un dolor, ese fui yo Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No, no lloré Porque viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás me arrepentí Jamás me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Lloré Y si reí Fue a mi manera Me pueden decir O criticar Si yo aprendí Y a renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada deje Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Feliz cumple, tía Feliz cumple, tía Impresionante Cómo abrimos la noche Impresionante para la tía Mecha Impresionante Cómo abrimos la noche Qué lindo tema Hermosísimo A mi manera A mi manera Qué bárbaro ¿Con qué vamos a venir ahora? ¿Con qué se viene? Vamos a seguir con perales Con perales ¿Eh? Tenemos a Héctor Campisi Está conectado El gringo La noche del recuerdo El gringo Sí Impresionante Es de esa época también Sí, queremos agradecer también A la gente de producción Ahí Marcelo Venda Francisco Postay Joel Villegas También que laburaron Con toda esta puesta en escena Omar Pabletich Que nos facilitó Facilitó la La bolita Impresionante Como para darle una Una onda más Sí, sí, sí Más del recuerdo Así que impresionante Vamos a aprovechar ahora Entonces si viene algo Espera, ¿le se lo quiere Dedicar alguien? A mi familia A la familia Que está siempre presente A mi familia de Viedma Y mi familia de La Plata Que quedó Juanpi allá Ajá Solito Sí Solito Con la novia Bancándose toda la cuarentena Exactamente Y estudiando los dos Por suerte pudieron Por suerte Pudieron estudiar Por internet Sí Están los dos firmes Perfecto Entonces saludo Para todos los que quedaron ahí Juanmi y Rocío Muy bien Entonces se viene algo de Pirales Sigue Juan Nieva La segunda canción De esta noche En la noche del recuerdo Suena más o menos Más o menos así Sí Ya sé que no hay amor sin soledad Que a veces las palabras se terminan Que a veces es preciso una mentira Que a veces hay pereza en nuestras manos Sí Ya sé que estás cansada de escuchar Al viento que al pasar por tu ventana Te dice que vendré quizá mañana Y miras de reojo hacia la calle Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo no amo Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Tú serás para mí Yo no amo Sí, sí Ya sé que el tiempo es algo que se va Que no lo para el llanto ni la risa Que vale más la luz que una caricia Que la esperanza lenta de unos besos Sí, sí Ya sé que estás cansada de esperar Ya sé que han florecido tus mejillas Ya sé que estás amándome a escondidas Ya sé que estás mujer Ya sé que estás mujer enamorada Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo no amo Sí, sí, sí Te quiero con el corazón Tú serás para mí Yo no amo Sí, sí, sí Te quiero por el corazón Serás para mí Impresionante, Noche del Recuerdo Con Juan Nieva, impresionante Pasó el primero, ya pasó el primero Veá la cabina como está Está enloquecido, está enloquecida la cabina Muy bien Con pan de dieta Sí, no, no, está enloquecido Sí, en un ratito vuelve Si quiere llevar el celular, así va siguiendo la transmisión Aproveche, muy bien Mientras tanto vamos a decir también las publicidades Que tenemos esta noche y la gente que nos acompaña Aquí en todas las transmisiones A Pastas Premios, muchísimas gracias Por estar ahí con los mejores sorrentinos Caseros de la comarca También a A BP Music Insumos Musicales A Cerveza Pez Y a la H Smuda que está ahí en Roca 157 Atención Porque Se viene la segunda persona La segunda invitada esta noche Tenemos Una invitada que viene a cantar también algunos clásicos Tenemos de todo para esta noche Tenemos de todo, de todo, de todo Así que prepárense Todos los que están del otro lado Me acerco para este lado Me acerco para este lado A ver si me van a Estamos ahí, estamos viendo cámara 3 Muy bien, impresionante Qué producción que tenemos hoy Qué barba, impresionante Toda la gente que está desde muy temprano Estamos desde las 5 de la tarde trabajando En lo que es la decoración Anoche Anoche estuvo también Tuvimos a los chicos de Psycho Metal Impresionante Tuvimos una puesta en escena terrible Así que la verdad que estamos muy contentos Con los buenos mensajes que estamos recibiendo Y las muestras de apoyo Porque este lugar está hecho para los artistas Y de forma gratuita No se les está cobrando absolutamente nada A las bandas y a los artistas que vienen Esto está hecho todo absolutamente a pulmón Y obviamente con la ayuda solamente de los auspicios No hay ninguna secesión No hay ningún nadie que nos esté ayudando Esto lo hacemos solo por amor al arte Como decimos nosotros Y con la buena onda de todos los que están del otro lado Se viene la segunda invitada Se viene el CD Está por acá A ver si vamos a tocar por acá A ver Tenemos imágenes de la cabina ¿Se puede ver una imagen de la cabina? En este momento A ver como para que se vaya preparando la cabina A ver vamos a ver que tenemos acá Mirá están todos Muy buenas noches Bienvenidos ¿Cómo andan todos? ¿Están todos preparados? ¿Bien? Estamos relajados Hay tecitos Pero tienen esto Una barbeda Tienen mejor que la cabina Está Qué bárbaro Ayer había una batería Estaba sonando todo al palo Hoy tenemos toda una organización hermosísima Se han traído sanduichitos Están mejor que en mi casa ¿No es más barbeda? Muy bien Venga señorita Natalia Fuerte el aplauso esta noche para Natalia López Está masco Fuerte el aplauso para ella ¿Cómo anda? Vaya acomodándose tranquilamente Muy bien Se ponen los auriculares Vamos a ponerle tranquilito Mientras yo voy buscando la carpeta acá Esto lo estamos haciendo como entre casa Vamos a hacerlo bien cómodos ¿Cómo anda Natalia? Bien ¿Bien? Un poco nerviosa No, quédese tranquilo Que esto es para disfrutarlo Tenemos A ver, tenemos mucha gente que está conectada del otro lado Francisco Gauna Marcela Pascual Irma Flores ¿Qué más vamos Nati? Dice Elba María Ripa Un saludo para Chiqui Muy bien Que es amiga Pariente Compañera del coro Compañera del coro La gente del coro También un saludo muy grande Tenemos Valeria Di Tomaso Tenemos Romina Martín Vera Mi compañera de trabajo también Un saludo Vamos Nati pone por ahí también Karina Calvo Saludos de Carinita Aguante el rabino Pone Ariel Morales No sé para quién será Bueno, pero bueno Tenemos un montonazo de saludos del otro lado Arriba Nati pone Raquel Borovia Por ahí por bien también Así que bueno ¿A qué se dedica Nati? Trabajo en el correo Trabaja en el correo Muy bien Impresente ¿Y hace cuánto que canta? Más o menos 15 años 15 años Muy bien ¿Y algún género en particular Es el que le gusta? El que se siente más cómoda Melódicos ochentosos Bien Ah, o sea que queda justito Para el reino Igual estoy media corrida De B cada hora Pero bueno No la dejaron hacer de los ochentos Viste, el capitán se pone medio estricto Ahora estamos haciendo setentas Y sesentas Bien Bien, entonces bueno ¿Con qué vamos a arrancar entonces? Un tema de Roberta Flack Sí Que se llama Killing Me Softly With His Son Ok Entonces Este tema de Roberta Flack Killing Me Softly Para que bailen y canten en casa Del otro lado Cantá Natalia López Tamasco Y esto dice así ¡Suscríbete! 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 me softly with his song, telling my whole life, with his words, killing me. He was thrumming my pain, yeah, he was singing my life, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life, with his words, killing me softly, with his song. Impresionante, fuerte aplauso muy bien, impresionante la cabina, la tenemos enloquecida, la cabina, muy bien Nati, impresionante, pero por favor, muy bien, mientras tanto vamos repasando algunos tenemos mucha gente que está del otro lado, Karina Calvo, bello, bello pone, Marcela Pascual también aplausos, Mar Otero también pone aplausos, Mariano Otero está mi novia conectada, muy bien, ahí un saludo muy grande para Mar que está por ahí, Mariano Ezequiel López Tamasco pone, vamos Nati, para mi hermano un saludo, muy bien, Pablo Barilá pone bien, Nati hermoso, muy bien, gracias Pablo, muy bien, si quieren mandar saludos a alguien, quiere dedicarle, dale, sí, en realidad me iba a olvidar, pero sepan disculparme, no importa, no importa, no importa, para toda la familia, los amigos, la familia de Buenos Aires también, si me están viendo desde allá, mis amigos también de allá de Buenos Aires, y bueno, y la gente del coro también, que seguro hay algunos que ya estaban ahí conectados, ya estaban conectados esperando, bueno, después capaz que me acuerdo de alguien más, exactamente, también recordarles a todos los artistas, vamos a ir viendo qué es lo que pasa esta semana, si nos dejan o no nos dejan hacer transmisiones, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, en realidad si esto sigue todo más o menos como veníamos, la idea es que todos los artistas lo hagan de manera gratuita aquí en la sala de la Bizonia, no importa el género, si son solistas o son bandas, anoche estuvo Psycho Metal, una banda de Heavy Metal, hoy tenemos Noche del Recuerdo, este jueves tenemos a los chicos de Trap, que espero que puedan hacerlo también, así que bueno, vamos a ver si el sábado que viene tenemos a Los Alieri, pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que se puede hacer y no, y lo vamos a ir poniendo en la visión, y si no esperaremos y pasaremos toda la agenda que se viene aquí en la sala para más adelante, así que bueno, ¿con qué seguimos ahora Nati? Tema Help de The Beatles, de The Beatles, mirá, de los cuatro, de los cuatro fantásticos, cantan en casa, corran los muebles, empiezan a bailar, empiezan a cantar, canta Nati López Damasco y los temas de los Beatles, esto que dice, más o menos, así, dale. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's helping anyway, But now these days are gone, I'm not so self-assure, now I find I've changed my mind, I opened up the door, help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around, Help me get my feet back on the ground, won't you please, please, help me. And now my life has changed in all so many ways, my independence seems to vanish in the heads, But every now and then I feel so insecure, I know that I just need you like I've never had done before, Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around, Help me get my feet back on the ground, won't you please, please, help me. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's helping anyway, But now these days are gone, and I'm not so self-assure, now I find I've changed my mind, I opened up the doors, help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around, Help me get my feet back on the ground, won't you please, please, help me, help me, help me. Impresionante, Nati López, muy bien, impresionante, con este temazo clásico de los Beatles, muy bien, impresionante, ahora en un ratito vuelve Nati, se vaya preparando, va a la camino, sí, vaya tranquilita, va a la dejando, así lo vamos, esto lo vamos poniendo ahí, muy bien, ahí está, vamos, dejando esto acá. Impresionante, todos los que están del otro lado, muchísimas gracias también por hacer el aguante, por estar ahí, exactamente, para apoyar también a los artistas locales, tenemos, ¿Quién más? A ver, vamos diciendo algunos de los comentarios que van poniendo, un montonazo de gente que está conectada en este momento, muchas gracias Patricia Carranza, Iri Adriana López, Maggi Haylan, Eli Neumann, Francisco Gauna, Bravo Nati, muy bien, Irma Flores, la verdad que muchísimas gracias a todos por estar del otro lado, queremos agradecer de todo corazón, también como agradecer a todos los oficiantes que nos acompañan aquí en la transmisión, a la gente de Pastas Premium también, a la gente de Cerveza PES, a la H Smuda y a BP Music Insumos Musicales. Queremos, ahora se viene la tercera invitada, tercera invitada de la noche, esta noche, vaya acomodándose, ahora la vamos a presentar muy bien, mientras ella se va acomodando esta noche, muy bien, quédense tranquiles, bien. Ah, ya tiene los auriculares, viene de otro nivel, muy bien, queremos pedir un fuerte aplauso esta noche, la cabina se viene abajo también, esta noche fuerte el aplauso para Meli Nieva, muy bien, invitada nuevamente, fuerte el aplauso para ella, muy bien. Buenas noches. Tenemos la cabina enloquecida, muy bien. Bienvenida Meli, ¿cómo anda? Bien, bien. Bien, tuvo también hace dos semanitas que vino con el padre y también, ¿qué repercusiones hubo? Ah, una barbaridad. Sí, enloquecieron todos. Muy bien, y hoy a la noche del recuerdo, la más joven de los viejitos piolas que tenemos hoy, ¿eh? Impresionante. Obviamente, los viejitos piolas, todo esto fue idea de Juan, los de viejitos piolas, no es que nosotros le estamos diciendo viejitos piolas, y después hay una piola, nada más, porque hay una que no le dijeron que era viejita, entonces le dijeron que es solamente piola, pero va a estar en un ratito el que estuvo la semana pasada y que va a estar haciendo unos tangos hermosos también. Bueno, Meli Nieva, ¿qué vamos a cantar esta noche? Eh, arrancamos con uno de Isabel Pantoja. ¡Oh! Pero qué... Así fue. Re contra temazo de Isabel Pantoja, entonces, así fue. Suena Meli Nieva, aquí en la Visonia Producción, es Noche del Recuerdo, y nos ayudan a cantar, ¿por qué no? Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado. Me enamoré, perdona si te causo dolor, perdona si te digo hoy adiós, cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no. Le he dicho que no, soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres a un imposible, ya no te hagas, ni me hagas más daño. Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste y sin más nada, porque no sé, pero fue así. Así fue. Te brindé la mejor de las suertes, me propuse no hablarte ni verte, y hoy que has vuelto ya ves solo y nada, ya no puedo ni debo quererte, ya no te amo, me he enamorado, de un ser divino, de un buen amor, que me enseñó a olvidar y a perdonar. Soy honesto. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, ya no te aferres, ya no te aferres, wow. 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 gente enloquecida del otro lado. Vamos a ir a la gana. ¿Sabés lo que es la cabina? Enloquecida la cabina. Muy bien. Me encantan todos los comentarios que tenemos del otro lado. Muy linda voz pone Sergio Daniel Rafín. Linda voz también pone Jessica Verón. Linda voz pone por ahí, bravo, nuestros tapaditos. Pone Irma Flores. Igual, Meli no tan tapadita porque está, ella es corista en la banda Languis, en lo que es la banda homenaje a Soda Stereo y a Gustavo Cerati que pueden buscar ahí en Facebook como Languis homenaje Stereo. Búsquenlo después de la transmisión. Ahora no, después. Así que no está tan tapadita, no está. Así tenemos que vos pone Ivita Fracagia, Susana Scali también pone ahí Palmitas Arriba. Tenemos un montonazo de gente que está del otro lado y que está poniendo Maggi Haylan pone hermoso, Meli, bella voz, hermosa Meli. Felicitaciones pone Cari Vila Robles. Bueno, todos los que están del otro lado, muchísimas gracias porque está muchísima gente conectada del otro lado. Muchas gracias por hacer el aguante también a los artistas locales y a todos los que están del otro lado. ¿Qué viene a continuación, señorita Meli? Voy buscando acá las canciones. Simplemente Amigos. Simplemente Amigos. Tomá, de Ana Gabriel. De Ana Gabriel. ¿Se lo quiere dedicar a alguien? ¿Aprovechar a mandar saludos a alguien? A la familia, a las amigas. La familia, mira, el otro día estaban, cuando vinieron hace dos semanas, vamos a aplicarlo, cuando vinieron hace dos semanas, también tenían familiares en... La Rioja, Córdoba, Neuquén, Roca, bueno, La Plata, en todos lados. Están regados por todos lados. Estamos, sí. Los Nieva y los Pascual están en todos lados. Ah, sí, sí. Impresionante. Así que, bueno, un saludo para todos lados. Si tengo que decir lo que acaba de decir, si no, Marcelo, Julio, Leandro y Inda, por cucaracha, nos censuran. Nos censuran. Se viene entonces algo de Ana Gabriel, simplemente, amigos, la que canta es Meli Nieva, Noche del Recuerdo, aquí, en la Bisonia Producciones. Y esto suena más o menos así. Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual. No hay nada que decir Ante la gente es así. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles es nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Siempre, con mirada, siempre nos damos todo el amor. Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar. Amigos simplemente, amigos y nada más. Pero quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos si cada quien llegando a la noche. Si cada quien llegando a la noche finge un adiós. ¿Cuánto daría por gritarles es nuestro amor? Es nuestro amor. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. Cuánto daría por gritarles Cuánto daría por gritarles es nuestro amor. Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control. Que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos, pero es que en realidad no aceptan nuestro amor. ¡Qué pedazo de temón! ¡Qué pedazo de temón! ¡Increíble! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa voz también, Mendy! La verdad, impresionante. Cada vez mejor. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bien! Impresionante. Hija de Tigre, tal vez estar orgullosos los padres. Impresionante, que están del otro lado. Bueno, en un ratito también la llamamos. Vaya, no más, tranquilita. Muy bien. Ahora vamos a invitar al presidente. Pero mientras, vamos a también agradecer a todos los auspicientes que nos hacen estas transmisiones muchísimo más fácil y queremos agradecerle de todo corazón. Queremos agradecer a la Pasta Premium, los mejores sorrentinos de la comarca. También a la H. Esmuda, ahí en Roca, 157 de la ciudad de Viedma. También a Cerveza Pez. Gracias, Luca, por siempre el apoyo. Y gracias también a BP Music Insumos Musicales, que también nos facilitan toda esta tarea aquí en la sala. agradecimiento especial también al señor Omar Pabletich, que nos facilitó esta hermosísima bola que lo vamos a ir mostrando ahora en la transmisión. Franciquito José, que se trajo algunos vinilos que tenía en la casa. exactamente a Marcos Golapo, que vamos a mostrar para los chicos que están en la cabina, como para que ahora miren ahí y hagan señas. También los sillones que hemos armado ese living para los artistas en la cabina, que están ahí saludando, impresionante. Pueden saludar ahí, saludan, saludan, saludan. Ahí lo tenemos encerrado a los chicos ahí atrás. Muy bien, tenemos el alcohol en gel, obviamente, ahí en la cabina también todos con alcohol en gel, así que está todo sanitizado, que estén tranquilos. Bien, vamos con el cuarto invitado de la noche, obviamente, noche del recuerdo. Atención, porque me vengo por aquí, que se vaya preparando el señor Marcos Patuzzi. Anda por acá, ¿dónde está Marcos? Bienvenido, fuerte el aplauso para Marcos Patuzzi esta noche, fuerte el aplauso. Impresionante, la cabina está como loca, están enloquecidos. Adelante, adelante, póngase. Póngase cómodo, póngase los auriculares, así vamos. Muy buenas noches, Marcos, ¿cómo anda? Bárbaro, la verdad que muy bien. ¿Cómo está la cabina acá? ¿Bien? ¿Tan cómodos? Bárbaro, la verdad que sí. Perfecto. ¿Bien? ¿Se están dando ánimos entre ustedes? Sí, estamos pasando bien. ¿Bien? Hacieron matecito, hay vino, hay pepsi, hay unos sandwichitos, ¿están mejor que una bárbaro? Como queremos. Muy bien. ¿Hace cuánto que canta? Primero, ¿a qué se dedica Marcos? Soy profe de educación física. Póngase más aquí, así lo escuchamos. Soy profe de educación física. Sí. Soy profe de patín. Ajá. Y canto más como hobby. No importa, pero canta. Sí, sí, sí. Algunos lo hacen profesionalmente, otros lo hacen por hobby, pero cantan. Hago fiestas, ese tipo de cosas, pero bueno, no es que me vivo de la música. Exactamente, bien, muy bien. Entonces, ¿quieren mandar saludos a alguien? Aprovechar. A todos los que están conectados. Bien, tenemos un montón de gente, ¿eh? Sí, está bien, lo genial, cada vez más. Sí, se va sumando. También avisarle a la gente que está del otro lado, también obviamente, de que esta transmisión va a quedar en el muro de la Bisonia y después va a quedar en el canal de YouTube de la Bisonia Producciones también, para que lo puedan ver después cuantas veces quieran, y en HD también. Así que esto es para todos ustedes, por ahí que ahora no saben cómo están sonando o algo, lo pueden ver después tranquilamente, todos los familiares que se lo están perdiendo en este momento, también le puedo decir a tu tía que se lo perdió, le decime, ah, tía, canté anoche, y le ponés ahí el link de YouTube de la página de la Bisonia. La verdad que está buenísimo. Bueno, nos alegramos entonces que esté contento. ¿Con qué nos va a deleitar hoy, señor Marcos? Tenemos un dilema, pero bueno, vamos a arrancar con Amor Desolado. Amor Desolado, ¡oh! De Gary. Una versión de Gary. Sí, una versión de Gary, un tema, bueno, muy conocido, un gran tango del polaco Goyeneche. Sí. Bueno, se lo voy a dedicar a toda la gente que está conectada, a mi familia, fundamentalmente, a mi viejo que le gusta mucho. Los que hacen el aguante, los fans número uno, siempre los familiares. Sí, Un saludo para mi madre también, que está conectada siempre, familiar número uno, y obviamente a mi mujer, que está conectada también esta noche, porque sabía que lo del noche del recuerdo, me hace, ¿por qué me hace así el señor Marcelo Julio Leandro? y no, no, como que me van a retar, no, no. Pasa que, sí, el corte, porque era el corte de cámara, dice, no. Me estaba diciendo, no, un saludo para mi mujer, obviamente que está del otro lado. Bien, Marcos, ¿usted casado, soltero, divorciado? Estamos aprovechando. ¿En pareja? En pareja. Muy casado, pero sí. En pareja. Mujer, familia, mis hijos. Ajá. Bárbaro. Muy bien, los quiere nombrar, mandar saludos, algo. Saludo a Eugenia, a Jana, a Joaquín, a Maxi, un beso grande, espero que estén escuchando, bueno, ella sí, los chicos deben estar jugando por ahí. Y obviamente, si los hijos, viste, te escuchan, ahí está papi, después ya los cinco segundos. Cuando están ensayando, viste como. Es normal, ya están acostumbrados a escucharte en tu casa. Primero quieren cantar, después quieren que dejes de cantar. Exacto. La típica. ¿Cuándo terminás papi? ¿Cuándo terminás papi? Me falta mucho. Muy bien. Entonces se viene Marcos Patuzzi con este tema, esta versión de Gary, de Amor Desolado. Y esto suena en la Bisonia Producciones de la siguiente manera. La Bisonia Producciones Yo puse el esfuerzo, ella la desgana, yo el hondo silencio, ella la palabra, yo senda y camino, ella la distancia, yo puse los ojos, ella la mirada. Quise entre mis manos retener el agua y sobre la arena levanté mi casa. Me quedé sin manos, me quedé sin casa, fui reis oscura y ella tronco y rama. para que la cuenta del amor sumara, ella puso el cuerpo y yo el cuerpo y el alma, era todo viento y yo toda montaña. Yo pura resina y ella pura llama. Y ella pura llama. Cegaron mis ojos, para no mirarla, para no seguirla. cerré las ventanas, clausuré las puertas para no llamarlas. Para no llamarlas. Puse rosas negras sobre nuestra cama, sobre su memoria, puse rosas blancas y a la luz difusa de la madrugada para no llamarlas. Me quité la vida para no matarla. Yo lo puse todo. Vida, cuerpo y alma y ella, Dios lo sabe. Nunca puso nada. Gracias. ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante! ¡Marco Patuzzi! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Qué impresionante! Hermoso tema, esa interpretación también muchos mensajes. Marcos, tenemos... Indira Nieva pone vamos, Marquitos. Después Indira Nieva pone fan club de Marcos. Micaela Molina, me sumo al fan, pone Micaela Molina. Vamos, tío Marcos, dice, soy alma. Ah, de la misoria ahí. Muy bien, desde la cuenta de... Aduna de Patín, Indira. ¿En qué patín? ¿Dónde da? En Alas de Libertad. Meli también. Meli también. Patinadora, ex patinadora, olvidate. Ex patinadora, nos estamos enterando ahora, no te puedo creer. De competencia, ¿eh? De competencia. Nada que recreativo, sí. Está abierto el micrófono ahí de la cabina, tío, porque está escuchando el delay. Ahí está, muchas gracias. Hemos compartido muchos viajes con la familia Nieva, sí. Sí, mirá vos, mirá el patinador, se lo estaba guardando, mirá lo que nos enteramos en la noche del recuerdo, ¿eh? ¿Y qué tal patinaba Meli? Excelente, las dos, unas genias. ¿Y qué pasó Meli? No, te voy a contar esa. Una de las pocas, ella empezó a patinar y creo que pasaron tres o cuatro meses y ya competiste, ¿te acordás? ¿Te acordás? Mirá. No sabía patinar, se puso los tiritas y a los tres o cuatro meses ya estaba sobre las ruedas. Se hizo su primer torneo, ¿eh? Mirá. Bien. ¿Qué tal? ¿Y qué pasó Meli? Es lo que nos preguntamos, ¿qué pasó? Estaría bueno, después le vamos a preguntar cuando vuelva a cantar en las otras. Sí, olvídate, eso, esto, esto no, muchísimas gracias por tirarnos esta información, Marcos. Preguntale cómo era el profe, a ver qué te dice. Sí, obviamente, obviamente, pero no, si hay mucha gente que está del otro lado que están poniendo grande profe, así que también me da. Sí, una genia, saludos a toda la escuela de patina, a todos, a todos, a todos ellos, la verdad que muchos años ya. Después Mariana Ariscuren pone La Rompe, Gabriela Elda Chumbita pone Un Maestro Marcos, José Luis Díaz pone Capo, Patu. Saludos a todos, José, un abrazo. Pavi Tolosa pone qué buen tema, después tenemos Marcela Pascualta en el otro lado, Mabel León pone hermosa interpretación, genio, muy bien. Muchas gracias. Patricia Leonardes que estuvo el miércoles pasado aquí en las transmisiones de La Visión y también está poniendo por ahí muy bien pone, así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un montón de mensajes, mirá todos los mensajes que hay del otro lado. Un abrazo, buenísimo, me encanta. Así que buenísimo a todos los que están del otro lado, agradecidos de todo corazón que hagan el aguante a todos los artistas locales, artistas profesionales o no profesionales, no importa acá, lo que importa es venir con ganas de hacerlo y disfrutar lo que es lo que queremos realmente acá en La Visión y a Producciones. Totalmente. ¿Con qué vamos a seguir ahora, señor Marcos? Bueno, vamos a hacer un tema de los pasteles verdes. Sí. viejito, muy conocido, esclavo y amo. Y bueno, vamos a ir con ese. ¿Se lo quiere dedicar a alguien? A todos los que están conectados. A todos los que están del otro lado, sí. A mi familia, a mi mamá especialmente que le gusta mucho. Sí, a las madres que son fan número uno, ahí saluda también a mi mamá que está siempre conectada en todas las transmisiones por más que haya bandas de cumbia de metal, está siempre ahí firme. Así que... El tema anterior fue dedicado muy especialmente también a mi mujer. A tu mujer. Y le gusta mucho. Bueno, entonces buenísimo como para sumar puntos ahí siempre de los pasteles verdes de la mano del señor Marcos Patuzzi, esclavo y amo. Y suena en la visión de producciones de la siguiente. Muchas gracias. Impresionante, Marco. Muy bien, impresionante, fuerte el aplauso. La cabina está enloquecida, muy bien, del otro lado. Estábamos haciéndole preguntas a la patinadora, así que en un ratito lo vamos a seguir preguntando. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Por favor, un honor. Muy bien, muchísimas gracias. Se viene el próximo invitado, obviamente. Invitado o invitada. A ver qué tenemos acá. Se viene, se, uf, uy, lo que se viene ahora. Una barbaridad la voz que tenemos ahora a continuación, pero vamos a cerrar por acá. Muy bien. Igual, primero queremos agradecer a todos los que están conectados y también agradecer a las empresas que nos hacen el aguante aquí en estas transmisiones de la visión de producciones. a Pastas Premium que con los mejores sorrentinos caseros de la comarca, a Cerveza Pez, muchísimas gracias también con la mejor cerveza artesanal de la comarca, también a BP Music, Insumos Musicales y obviamente a la H Muda en Roca 157 de la ciudad de Viedma. Agradecimiento especial hoy también a H Beer que nos facilitó algunas botellitas también para que degustemos. A Hernán Pérez, muchísimas gracias también por el aguante. Se viene el próximo invitado. Tengo, obviamente, uf, lo que se viene ahora. Qué lindo. ¿Para qué voy preparando mientras tanto la carpetita por acá? Obviamente, saludo a todos los que están conectándose todavía. Impresionante. Mucha gente que quiere ver a sus amigos o sus parientes cantando esta noche el recuerdo aquí en en la visión y a producciones. Bien, ya te lo hemos preparado. Tenemos, a ver, no sé si está preparado o no del otro lado. A ver, vamos a probar. Queremos pedir un fuerte aplauso para el señor Edgardo Tolosa. Fuerte el aplauso esta noche. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, caballero. Mirá cómo está. Qué bárbaro. Bienvenido, Edgardo. Muy buenas noches. ¿Cómo se hace? Tranquilito. Muy bien ahí. Pegó un girito. ¿Eh? El tipo siempre preparado. Muy bien. Ahí está bien ahí el... Ahí está bien, sí. Para que no se baje. Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Lo puedo sacar? Usted haga lo que quiera. Bueno. Córralo ahí para estar más cómodo. ¿Quiere bailar? ¿Quiere bailar? ¿Quiere irse? No, ¿me puedo ir? Pues no hay ningún problema. Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Un gusto para mí estar aquí con todos ustedes. La verdad que gente muy buena, muy... de muy buen corazón. O sea, he sido muy bien recibido. Bueno. Y les agradezco tanto a vos en el control. Muchísimas gracias. Así que... Muchísimas gracias por esos saludos. Yo conozco a su hijo, a Nacho, Nacho Tolosa, saxofonista, gran saxofonista de acá, de la comarca. Y no lo conocía a usted. Y hoy cuando vino, que el chico de Tolosa, Tolosa, claro, es el padre de Nachito. Claro, le vengo siguiendo los pasos. ¿Eh? Él estuvo acá y bueno, yo vengo por detrás de él. También. Estuvo Nacho también. Pero usted me comentaba también que tiene toda familia de músicos, ¿verdad? Sí. No sé si todos... No, bueno, pero hay un amor a la música en toda la familia. Sí, Es algo que los une. Mis hijos varones hacen música, teclado, bajo, batería, guitarra. Ya tienen la... Y mi hija canta también que por ahí está en el FEDE y le manda mensajitos. También. Ahí está, ¿eh? Esa es. Ah, Fabi Tolosa también, que está mandando cariñitos, muy bien, impresionante. Mucha gente que está del otro lado. Ya se vienen los otros invitados también porque están pidiendo que cante Lucas. Dicen por ahí, bueno, ahora ya se vienen porque son varios, obviamente van cantando de a poquito. ¿Viste? Tan ansioso todos los parientes quieren escucharlos. Así que bueno, ¿hace cuánto que canta más o menos? U. U. Desde hace muchos años. Muchos años. Te diría 55. Y 55 años. Y todavía no aprendí, ¿eh? Y nunca se aprende, nunca se termina de aprender uno, siempre se puede perfeccionar y nunca se perfecciona uno porque uno está en un constante, uno va aprendiendo constantemente. Claro, claro, pero por ahí hay algunos que, en el caso mío, que practicamos, estudiamos, pero no llegamos a nada. No importa, pero lo bueno es disfrutarlo mientras se hace. Claro que sí. Esa es la idea. Esa es la idea. Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿con qué nos va a deleitar esta noche? fíjate que allá por el año 67 llegaba desde Francia un cantante, un cantante de apenas 21 años, Herbert Vilar, a Santiago de Chile, que fue el primer país de Sudamérica donde cantó en español, y cantando canciones como esta que voy a hacer yo ahora. Fíjate que en el año 67. Mucho tiempo atrás. Así que vuelve, se llama la canción, espero que les guste. Entonces, Edgardo Tolosa, ¿se lo quiere dedicar a alguien a aprovechar esta noche? Sí, a todos los que están viendo, pero quiero saludar a mi esposa, Irma, y a toda mi familia, porque si no, capaz que por ahí no entro en la casa. Se ponen celosos. Y bueno, y a todos los amigos que tengo distribuidos por todo el país, a la gente de Santiago de Chile, y en Paraguay también. Así que para todos. Entonces, Edgardo Tolosa canta esta canción que se llama Vuelve en la Bisonia Producciones y suena de la siguiente manera. La Bisonia Producciones Vuelve en la Bisonia Producciones Hay que probar una vez más, por ti, por mí Vuelve, ojalá yo pudiera entender La razón que te aparta de mí La razón que te impide volver otra vez Vuelve, que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Vuelve, tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Hay un desierto que cruzar de ti, de mí Lutar una vez más por ti, por mí Vuelve, que mi hogar no es hogar Si no estás, las paredes preguntan por ti Y no sé si decirles que al fin Volverá, volverá, vuelve, vuelve Que la vida se vive una vez Y es de tontos dejarla pasar Sin querer a quien quieras querer Nunca es tarde Decídete y vuelve, decídete y vuelve Tarde o pronto tendrás que volver El destino lo ha escrito en tu piel Y no puedes luchar contra él Nunca es tarde Decídete y vuelve Decídete y vuelve Muchas gracias Bien, gracias Impresionante Edgardo Tolosa Impresionante La verdad, hermosísima voz Impresionante Impresionante Muchas gracias Ya, ponemos Tenemos ahí los Daniel Cantos, está viendo También gran cantante Saludos para Daniel Marcela Pascual Grande Ojalá que nada interrumpa esto Que han generado los chicos de la visión Y bueno, ojalá Ojalá se pueda seguir haciendo estas transmisiones Y si hay que hacer una pausita Bueno, será Ojalá que sea por tiempo cortito Que grande Edgardo Pone Maggi Geiland Abrazos queridos Yo canté con él Pone Alejandra Recachuc No sé si Sí, sí, Alejandra Una maestra Saludos Alejandra Muy bien Yo canté con él Lo hice como orgullosa ¿Viste? Como yo canté con él Sí, fue la dos Hace muchos años Muy bien Atilio Edgardo Tolosa Un querido coreuta Pone Mariela Bosco Gran directora Saludos Mariela Para vos y para Cristian Sí, exactamente Mariela Ojalá que pueda hacerlo Que puedan estar acá también en un domingo La idea era yo cantar algunas canciones Y que venga también el coro Aunque sea en un número reducido De cuatro u ocho personas Que vengan y también preparen algunos temas Estuvimos charlando ya para hacer esto Así que Bueno Ojalá que pueda ser pronto Mariela Un fuerte abrazo También tenemos a Norma Gutiérrez Pone lindo Bravo Fer Pérez Viga Pone dulce Vos Norma Gutiérrez Pone aplausos Susana Escale Beliana Muchas gracias a todos Los mensajes Que tenemos Osvaldo Horacio Biagio Pone por ahí Bueno La verdad que impresionante Todos los mensajes Que están poniendo Muchísimas gracias Por el aguante De todos los que están Del otro lado Muchas gracias Sí, por favor Déjame saludar también A Patricio Maza Allá en el Alto Valle Del Río Negro Que está filmando esto Así que te mando un abrazo Hermano Y bueno Pronto nos veremos Saludos a toda la gente De Alto Valle Que no le está pasando Nada bien Y que están Con los casos Bastante complicados Así que un saludo Para toda la gente De Valle Medio Y de todo el Alto Valle Que la verdad Que la están pasando La están pasando bravo Bueno ¿Con qué seguimos ahora? Vamos a continuar Con una canción De Víctor Manuel También de la década De 60 Sí Vete conmigo al huerto Ven Vete conmigo Entonces ¿A dónde está? ¿Cuál es? ¿Eh? Quiere abrazarte Tanto Quiere abrazarte El número 2 Acá entonces Canta Edgardo Tolosa Y esto dice Más Siento tu mano Bría Correr despacio Sobre mi piel Y tu pecho En mi pecho Tu desnudez Olvido el reproche Que imaginé Vete conmigo al huerto Que está la rosa Queriendo ver La promesa Que ha roto Para volver Y así creer Lo que les conté Sabes que te quería Como a nada En el mundo He seguido tus pasos Tu caminar Como un lobo En celos Dejé mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el carrón Siento tu mano Siento tu mano tibia Correr despacio Sobre mi piel Y tus brazos Me enredan Hoy como ayer En este nuevo día Vuelvo a creer Vete conmigo al huerto Que hay una verga En el malecón Con tu nombre pintado Secando al sol Con tu nombre grabado A continuación Sabes que te quería Como a nada En el mundo He seguido tus pasos Tu caminar Como un lobo En celos Dejé mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el carrón Quiero abrazarte tanto Con mi sentido Con tanto amor Que no haya más sonido Que el de mi voz Y mi cuerpo En el tuyo A continuación Y andaré la tierra Como Romeo Buscando a Dios Y tendré tu regazo Tu comprensión Y una casa pequeña Para los dos Tú sabes que te quiero Como a nada En el mundo He seguido tus pasos Tu caminar Como un lobo En celos Dejé mi hogar Con la puerta abierta De par en par De par en par Que tenía en penumbra Nuestro rincón En aquel salón Con tus cubiertos Y tu canción Y con tus flores En el carrón ¡Impresionante! Muchas gracias La verdad ¡Qué barba! ¡Qué voz! Impresionante Edgardo Bueno, lo invitamos A que vuelva a la cabina Ahí con los chicos Que tenemos ahí Muy bien Se lo dejamos ahí Muy bien Porque tenemos Otros invitados Esta noche ¡Qué facilidad Para pegar la vueltita Que tiene el tipo ¿Sabe bailar, no? Edgardo ¿Qué? Impresionante Queremos agradecer También a Pasta Premium Que está del otro lado También a BP Music Insumos musicales A Cerveza PES También muchísimas gracias Y a la H Esmuda en Roca 157 De la ciudad de Viedma Se viene el próximo Invitada Invitada Tenemos ahora Sí Porque a continuación A continuación Tenemos una invitada Que estuvo El martes pasado Cantando tangos Y la verdad Que nos deleitó Con su voz Y no solamente Con su voz Sino con su personalidad Impresionante Nos compró Nos compró Y la verdad Que es impresionante Porque tenemos Porque tenemos Esta noche El fuerte aplauso De la cabina Porque la tenemos De nuevo Invitada De lujo Fuerte el aplauso Para la señorita Mabel León Mabelita Mabelita Adelante Mabel Vamos a cerrar acá ¿Cómo andan ahí? Cuídense No hagan cosas raras Muy bien Tenemos aquí Mabelita ¿Quiere con el pie o no? No Usted sin el pie Tranquil como desee No hay ningún problema Vamos Ahí está Que también le había Le había tirado una Ya casi una declaración De casamiento Una propuesta de casamiento Al famoso Pancho Al Pancho Se hizo famoso Pancho Se hizo famoso Pancho Después la vino a buscar también ¿Y aceptó? Aceptó Pero bueno Ahí estamos organizando Vamos a ver si acá Hacemos todo Si hacemos transmisión De casamiento Acá vamos Nos arreglamos Para hacer todo acá No hay ningún problema Hacemos Barbie Hacemos lo que quieran El único problema Que está pidiendo efectivo Ahí ya Está pidiendo efectivo Está pidiendo efectivo Quiere la gran fiesta Bueno ahora Por ahora Ahí se va a complicar Por ahora estamos complicados Por ahora estamos complicados Impresionante Mirá toda la gente Me dice Hola Mabel Fuiste por la aceptación Del casamiento Impresionante Patricia de Leonardo Que estuvo el miércoles También un saludo para Pato Que estuvo Muy bueno Impresionante Nos hizo bailar a todos Nunca había bailado Tantas canciones Marcela Pascual Muy bien La mujer del Pela Pone genia Mabel Tenemos Susana Scales Bravo Hola Cunidad Empiezan a chatear Entre ellas también En los comentarios Es buenísimo Se arma toda una Unas lindas charlas Y ahí atrás estábamos Nosotros también chateando Y ahí estaban Ahí también chateando Están todos con la Transmisión de la Bisonia Con la transmisión Muy bien Qué repercusiones tuvo Después del martes Y la verdad que increíbles Pero Más que nada Lo personal Porque para mí Fue un desafío En realidad Esto era algo nuevo Teníamos mucho Si bien usted Canta Usted Vos Porque si Me retó el otro día Porque no la estaba Tuteando Así que por eso Digo Vos Has cantado En muchas Sí Pero bueno Pero esto es distinto Esto de las transmisiones Claro Esto es distinto O sea Es como que bueno Uno también No ve lo que hay Del otro lado Y a veces El no saber Lo que hay Del otro lado A uno un poquito Le asusta Encima es muy raro Porque en realidad Le estamos cantando A un montón de gente Pero en realidad Le estamos cantando Un portón gris Sí Sí No pero Ese portón gris Le estamos cantando A la hormiga Que estamos acá A Joel Villegas Le estamos cantando A una cámara Pero no estamos Cantando más que nada A eso Entonces como le digo A todo el mundo Acá hagan de cuenta Como que estamos Ensayando en la casa Pero bueno Con la suerte De que por ahí Nos ve un poquito Más de gente Claro Eso es lo que por ahí Nos hace Por ahí estar Un poquito más Con esas cosquillitas Lindas Con esos dolorcitos De pan Esas mariposas Esas mariposas Así que bueno Pero bien Feliz Bueno se los transmití A ustedes Sí Les agradecí Un montón Todo Todo A todos Porque realmente Gracias Este bueno Vamos a ver Como sigue Y estábamos hablando Allí atrás Ojalá que cuando se pueda Porque no Una noche De los recuerdos Sí no La idea La idea Que estábamos pensando También Con producción La idea De hacerlo Por lo menos Una vez por mes Un domingo al mes Que se venga Juancito Con todos los amigos Y que vengan de nuevo Y la pasen bien Porque la verdad Que está buenísimo Porque hay un montón De gente Que le gusta esta música Y que está buenísimo Y que no tienen lugar Obviamente hoy Los artistas No tienen escenario Pero Y obviamente Las noches del recuerdo Son cada vez menos frecuentes Y la verdad Que hay un montonazo De gente Que le gusta Muchísima gente Muchísima Y ustedes creo que deben Haber recibido también Algunos comentarios En donde bueno Cómo hacemos Para poder estar Exactamente Y los que estuvimos La verdad que sí Tenemos mucha gente Que está interesada En hacer los vivos Aquí en la Bisonia Que vamos a aclarar De nuevo Esto de forma gratuita No se le está cobrando A los artistas Por venir aquí Esto lo hacemos Más que nada Para darle una mano A todos los artistas Que en estos momentos No tienen escenario Y que quieran Brindar su arte Para todos sus conocidos Para todos sus allegados Y para gente Que no los conoce Esa es la idea también De que puedan mostrarlo A muchísima gente Tal cual Y bueno Y acá hay gente Que ha cantado Que nunca ha hecho escenarios Que la verdad Que espectacular Impresionante Impresionante La verdad que ojalá Que se animen No me agarran ganas De cantar ya No, pero Te podés hacer algo Antes de irnos Ah, puedo Capaz que tiene un temita Pero no Hoy la noche Es de ustedes Así que eso Lo vamos a hacer Bueno, va a dar Bien ¿Con qué nos va a delitar hoy Mabelita? Bueno, vamos a hacer Bueno Una cosita sola Lo que vos quieras Hoy 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 Cumple 30 años La Peña de Tango Virulas Oh, mirá La famosísima La Peña de Tango Virulas Impresionante El aplauso Fuerte el aplauso Para la Peña de Tango El Virulas Que está cumpliendo 30 años 30 años Así que bueno En ellos tengo que recordar A Julio Onetti A mi viejo Y a tantísima gente Mis hijos Que fueron los primeros bailarines De Tango Dentro de la provincia De Río Negro Mi hijo tenía 9 años Hoy tiene 39 Así que Bueno No, no Impresionante O sea Bailaron todos Pero bueno Él es como que Viajó a Buenos Aires Bueno Mis otros hijos Fueron apadrinados Por Juan Carlos Copes Así que no Realmente La Peña de Tango Bueno Ahora creo que sigue En manos de otra gente Que también sigue Viva La Llama del Tango Así que bueno Para todos Los Tangueros Felicitaciones Felicidades Entonces Feliz 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 aniversario Feliz cumpleaños A la Peña Virulazo Gran Peña De las famosas De acá De Viedma Para un género En donde salió Un remillete Después de bailarines Exactamente Bueno entonces Se viene entonces Con qué vamos a arrancar Entonces Con qué temita De puro curda Y después Me han prohibido quererte Oh Entonces canta Mabel León Invitada especial En esta noche El recuerdo Vuelve Mabel León Entonces Suena en la Bisonia Producciones Y suena en la siguiente No es esa ¿Le pifié yo? De puro curda ¿Le pifié? ¿De pura curda? ¿De pura curda le pifié? Sí A ver ¿Le había pifiado? A ver Ah eso Upa ¿Decía de pura curda? Sí Bueno Bueno pasamos a otra Ahí tenemos No te hagas problema Vamos a pasar entonces Me han prohibido quererte Bueno Lo vamos entonces Me han prohibido quererte No pasa nada Tranquila Podemos pifiar todos Así que no hay ningún Entonces Me han prohibido quererte Dedicado también A la peña Virulazo Obviamente Y esto dice Más o menos Con los ojos en sangre De llorar mi tristeza Vengo a dártela a Dios Porque han dicho que yo Busco en ti la riqueza Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Qué tango Me han prohibido quererte Sin saber que me muero Sin saber que el valor Que hay en todo mi amor Vale más que el dinero Como sangra el rosal Sin la flor Así sangra mi herida Arrancarme del pecho Este amor Es quitarme la vida Qué castigo terrible Me han prohibido quererte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Más te juro ante Dios Defender nuestro amor Más allá de la muerte Muy bueno Impresionante Muy bueno Mirá como tenemos a la gente en la cabina Está enloquecita Muy bien Ivita Fracachia pone Te amo mi vieja Impresionante Vamos a escucharte cantar Pone tu hija Irma Flores Pone tangazo Pone Beliana pone Saludos a Tilo Ah Tolosa Bueno un saludo para Edgardo María Hidalgo pone Otra Uquina pone Susana Rueda Hermoso Mabel Qué tangazo pone Maggi e Ilian Maggi Estaba bien la pista De la última De pura cuerda Daniel Omar Fortunato Y se ve que Bueno Capaz Capaz Importa Quiere darle una revancha Le vamos a dar una revancha Entonces Capaz que otra versión Claro Bueno dale Muchas gracias a todos los que están del otro lado También así que La ponemos de última Y si no es esa Ponemos otra Ponemos la primera No pasa nada Acá estamos todos relajados Estamos entre amigos Y los que están del otro lado también Tienen ganas de pasarla bien De escuchar buena música Noche del Recuerdo Se viene de pura curda Entonces Vamos a ver La revancha Se viene Mabel León Gracias Dani Él siempre atento Sí Impresente El Secretario Tampoco Pa' engañar El corazón No tengo Un mal recuerdo Que me aturda Ni tengo Que cuidar Una traición Yo tomo Porque sí De pura curda Pa' siempre Es buena La ocasión Y a mí Y a mí Que me aturda 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 Me gusta Me gusta Me gusta y por eso Le pego el escabio Ahí está Ahí está Muy bien Impresionante Bien ¿Dónde está ¿Dónde está Lucas? Vamos Quedó esperando Ahí Lucas Vamos Lucas Caraja Muy bien Muy buenas noches Lucas Bienvenido Acómodo De ser tranquilito Muy bien Noche Muy bien Luquitas ¿Cómo anda bien? Todo bien Bien Si quieres sacarlo Acomódelo Haga lo que Lo que usted tenga ganas Muy bien Tenemos problemas Con internet Pero vamos viendo ahí Si lo Soy yo Soy yo No No quédese tranquilo Porque Estamos Esto igual está grabado Y va a quedar en YouTube Así que quédese tranquilo Así que no hay ningún problema Estamos A ver Para que estamos Ahí arreglando Mientras me va comentando Está De allá Se transmite Así que no hay ningún problema ¿A qué se dedica Trabajo en rentas De Rionero Trabaja en rentas De Rionero Muy bien Impresionante Casado, soltero, divorciado Casado En realidad en pareja En pareja Tengo tres hijos Así que bueno Bien, bien Hace 20 años Que estoy Uff Una barbaridad Siempre bien Muy bien Espectacular Entonces Se viene A ver ¿Con qué vamos a arrancar Esta noche Lucas? Vamos a arrancar Con un tema De Los Ángeles Negros Que se llama Para piderme algún día Después de dibujarme Para quedarnos hoy No, pero bueno Vamos con esa Es la que va Pero sí, obviamente Quédese tranquilo Entonces se viene Lucas Fernández Entonces con esto ¿Qué dice más o menos? Así va Quédate sentada ¿Dónde estás? Hasta el final de la canción Como si nada Piensa que a tu lado Hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado Un invitado de ocasión Y no pretendo figurar En tu programa Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a contar La historia de un cantante Que entre el público vio A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier coincidencia Es pura fantasía Ya me olvidé De ese cariño falso Que hoy me viene a pagar Con un aplauso Que Tante sentada ¿Dónde estás? Que soy el eco Nada más De tu conciencia Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Soy como lo fui siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida 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 ¡Ay, bárbara! Impresionante Impresionante ¡Qué bárbara! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muy bien Vamos a aclararle a toda la gente Que se va conectando Que tenemos problemas con internet Obviamente eso es Algo normal Cuando hacemos transmisiones Y hay algunas partes que están cortadas Pero quédense tranquilos Que vamos a subir después El video todo completo Porque estamos grabando Además de hacer la transmisión en vivo Estamos grabando Entonces después lo vamos a poner En YouTube Y van a ver toda la transmisión completa Con las partes que se cortaron Cuando se bajó internet Y no Esto lo vamos a hacer Como para que no hayan cantado Para absolutamente nadie Si no es como Todavía no pasa nada Es un garrón Pero bueno Son cosas que pasan Cuando estamos haciendo transmisiones En vivo Así que quédense tranquilos Gracias a todos los que Del otro lado también Nos hacen el aguante Muy bien ¿Hace cuánto que canta? Más o menos Más o menos Hace 26 años 26 años O 40 No lo parezco Pero bueno No parece mucho más joven Sí, sí Es verdad Muy bien Bueno Así que Hace rato Ahora estoy cantando Una banda de cumbia ¿Cómo se llama? Vamos a pasar a ver La Sandovan La Sandovan Sí, sí Muy bien Ahí están ¿Tienen Facebook? ¿Algo para que la gente Los pueda? Tenemos Instagram ¿Instagram? Sí, ahí estamos ¿Cómo se llama? LSB LSB Somos originales Bien, espectacular ¿Y qué estilo ¿Qué tipo de cumbia hacen? Hacemos más que nada Cumbia del recuerdo Estamos con Caricia Los Charros Uf Así que bueno Ahí estamos Tienen que venir acá también Cuando quieras Ojalá cuando Si todo sigue normal Sacamos una fechita Y organizamos Dale Y hacemos una Buenísimo Impresionante ¿Con qué seguimos ahora Entonces, señor Lucas? Bueno, vamos con Pomada Mi promesa Salve de cara a mi señora Muy bien Entonces Llamo con todo mi corazón Y bueno, para mis hijos Para todos Veinte años Y como decía también Veinte años Veinte años a la señora Qué barro Así que bueno Lucas Fernández Con Grupo Pomada Mi promesa Son en la Bisonia Producciones Lo que me están mirando Lo pueden bailar en sus casas ¡Vamos! Para mis compañeros De acá atrás también Muchas gracias A que estoy a tu lado Mi promesa cumplí Es este el regalo Que me pediste tú Y una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Yo sé que tú estás sola Y me quieres a mí Yo también he llorado Yo también creo en Dios Y a pesar de mis noches Vivo tan solo amor Por estar a tu lado Y pedirte perdón No, no creas tú Que mi promesa olvide Por eso estoy junto a ti Por eso estoy junto a ti Otra vez Aquí estoy a tu lado Mi promesa cumplí Y es este el regalo Que me pediste tú Y una flor tan rojiza Como tus labios Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Y un perfume de lila Como el de aquella vez Muchísimas gracias a todos Bailá muy bien Muerte la plaza para Lucas Per Quédese, quédese Porque vamos a hacer Ahora se viene Vamos a hacer ahora al revés Queda un tema para cada invitado Pero vamos a volver Terminaste vos Pero empezás la ronda Ahora al revés Vendría a ser Bueno Entonces viene Lucas Después viene Mabel Después Edgardo Marcos y así De atrás para adelante Así cierra Juan Que fue el capitán del equipo Buenísimo Esta noche ¿Le parece? ¿Con qué vamos a cerrar? Acuérdense Vamos a aclararle nuevamente A todos los que se volvieron A conectar Que por ahí se cortó En una parte Quedó una partecita De Mabel Que no salió en vivo Pero quédense tranquilos Que lo vamos a subir Todo este video Lo vamos a subir Al canal de YouTube De La Visión y a Producciones Y está todo La transmisión completa Porque eso Está grabado Entonces todos esos temas Ellos lo cantaron Y está todo grabado Y lo vamos a subir Al canal de YouTube De La Visión y a Producciones Eso en un ratito Después dentro de A la noche Para mañana Ya a la mañana Ya lo pueden ver Todo en la transmisión Completa Bueno Entonces ¿Con qué vamos a hacer? Tengo saludos antes Por favor A mis cuñados A mis amigos de la banda Que seguro me están escuchando Sí Así que bueno Para todos Para todos Que están tirando buena onda Mis amigos Para todos Exactamente Todos los que están del otro lado Y haciendo el aguante Lucas Fernández Entonces ¿Con qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos Lo que vos quieras Vamos a hacer de rodillas De los iracundos Sí Y terminamos bailando Y terminamos bailando Después Pero claro Una sorpresa Sí De rodillas entonces De los iracundos Lucas Fernández Gracias a todos los que están Del otro lado Haciendo el aguante A los artistas locales Y suena De la siguiente manera Más o menos Te llamé Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte Tener rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Porque este amor Me atormenta Noche Noche Y día Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Todo Que soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Muchísimas gracias Bueno Hacemos un temito más Impresionante Muchísimas gracias Chico Vamos a agradecerle a todos A ustedes A la gente de la visoña Al mismo Juancito Que me invitó Así que bueno Muy buena la onda Y bueno Más que nada Por ahí dejarle un mensaje A la gente A todos Que sé que la están pasando mal Es una situación Muy difícil Así que bueno Esto lo hacemos Un día un amigo me dijo Che muy lindo lo que haces Por ahí Le meto vivo O algo de eso Sí Muy lindo lo que haces Para levantar a la gente Que está en sus casas A ver el tiempo Así que bueno La verdad que para todos ellos Que la están pasando mal Y ojalá que Que esto Que se yo Nos sirva a todos Tomemos conciencia No sé cómo decirlo Pero Que tratemos de estar más unidos Que no seamos tan egoístas Así que para Para todos ellos Vamos a A cantar un temita alegre Así levantamos Y muchísimas gracias De corazón A todos Vamos con 25 Rosas Así es 25 Rosas Para que canten Y para que bailen En casa Lucas Fernández Se despide esta noche Y a bailar Así nos palmas En casa Vamos Yo Yo El último de todos Tus amores Yo El loco aquel Que nunca te olvidó Hoy Te mando estas 25 flores Recibelas Agua fresca En un jarrón Y más Por lo que quieras Se discreta Si a alguien Te preguntan De quién soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Y seguimos Con las palmas Todo el mundo en sus casas Si Estás bien ocupada Con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy Mandándote estas 25 rosas Las horas Las horas Que a diario Pienso en ti Ponles agua fresca En un jarrón Y llévalo al jarrón Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Ponles agua fresca En un jarrón Y más Por lo que quieras Se discreta Si a alguien Te preguntan De quién soy Tú sabrás Si escondes Mi tarjeta Ponles agua fresca En un jarrón Llévalo al jarrón Junto a tu cama Si un día siente frío Tu corazón Recuerda mujer Que alguien te ama Muchísimas gracias a todos A todos Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Impresionante Millón de gracias Por estar esta noche El recuerdo Gran voz Impresionante Lucas Fernández Impresionante Muchas gracias por estar Con nosotros Por compartir esta noche El recuerdo Queremos agradecer A todos los que están También del otro lado Acompañándonos Gracias por Abancarnos en este cortecito Que hubo de internet Pero acuérdense Que toda la transmisión Completa Toda la transmisión Completa Va a estar mañana En el canal De la Bisonia En Youtube Va a estar toda la transmisión Completita Sin el corte Obviamente esto es en vivo Y es con internet Así que estas cosas Pueden suceder Y pedimos obviamente Las disculpas del caso Cuando son problemas Totalmente ajenos a nosotros Pero bueno Igual queremos pedir disculpas Y gracias Por volverse a conectar Y por esperar ahí Pacientemente Muchísimas gracias De todo corazón Queremos agradecer también A Pasta Premium A Cerveza Pes A la H Esmuda Y a Pepe Music Insumos Musical Por hacernos el aguante Y por también hacernos Que estas transmisiones Salgan más fáciles Atención Porque se tiene que venir Nuevamente Nuevamente Voy a la cámara Número 3 Ahí ya me está mirando Muy bien Que venga nuevamente Mabel Mabelita ¿Dónde anda Mabelita? ¿Cómo anda? ¿Cómo está acá? ¿Está todo bien por ahí? Impresionante Bueno Están todos enloquecidos ¿No? Sí Muy bien Vamos a pasarle entonces El micrófono Te pedimos disculpas Porque salió medio cortadito Justo el tema tuyo Pero igual está en la Está en YouTube Mañana va a estar todo completito Para todos aquellos Que quedaron con ganas De escuchar Porque había hecho La última curda ¿Eh? Así que Me han prohibido quererte De pura curda No, la última curda Perdón De pura curda De pura curda Bien Entonces ¿Con qué se despide esta noche? Lo vamos a hacer rapidito Y lo vamos a hacer con el himno al tango La cumparsita La cumparsita Entonces Mabel León Muchas gracias A quienes agradecemos nuevamente Por haber estado esta noche Con nosotros Gracias a ustedes En esta noche El recuerdo La cumparsita Mabel León Si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Los amigos Ya no vienen Ni siquiera a visitarme Nadie quiso consolarme En mi aflicción Desde el día en que te fuiste Siento angustias en mi pecho De ese percante De ese percante que has hecho De mi pobre corazón Al cotorro abandonado Ya ni el sol de la mañana Asomó por la ventana Como cuando estabas Como cuando estabas vos Y aquel perrito Compañero Que por tu ausencia No comía Al verme sola El otro día También me dejó ¿Quién sabe si supieras Que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño Que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras Que nunca te he olvidado Volviendo a tu pasado Te acordarás de mí Muchas gracias Muchas gracias Y hasta la próxima Impresionante Mabel León Muchísimas gracias Por acompañarnos En esta noche El recuerdo Muchas gracias De todo corazón Mabelita Ahí está Es como que me envuelvo Los cables Viste que son todas Bueno Gracias Muchísimas gracias De todo corazón Y te esperamos Obviamente pronto No solamente con La noche del recuerdo Sino vos Cuando quieras venir A cantar nuevamente A hacer todo un show Solita No hay ningún problema Muchísimas gracias De todo corazón Fuerte el aplauso Nuevamente para Mabel León Esta noche Que nos acompañó Aquí En la noche del recuerdo Y vamos a llamar Así rapidito También El señor Edgardo Tolosa Anda por ahí ¿A dónde está Edgardo? Ahí Pero ven Pero claro que sí Ven Edgardo Muy bien Ahí vaya acomodándose Tranquilito Muy bien Noche del recuerdo Muchas gracias A todos los que están Del otro lado De todo corazón Y que nos han hecho El aguante En esta hermosa transmisión De la noche El recuerdo Para todos Sí Agarre Tranquilito Muy bien ¿Cómo está ahí adentro? Bien Tranquilito Estamos pasando de 10 Muy rica la comida La bebida Los sanduichitos Muy bien La coca Me alegro Entonces que la estén pasando bien Muy bien Los matecitos De todo Una mezcla Si llegan a tomar de todo Estamos realmente Muy bien atendidos Bueno Nos agradecemos Nuevamente Les agradezco A todos A usted Muchísimas gracias Muchas gracias Marcelo Inda En la dirección técnica En la cámara Y en el sonido Francisco Postay También en la técnica Y producción Y en el sanduichito Que se está comiendo También Impresionante Francisco Postay Joel Villegas En lo que es fotografía Y cámaras también Y en la producción Así que También agradecidos Porque ellos están laburando También desde muy tempranito Esta tarde ¿Y del camarógrafo? El camarógrafo Y también Van a ver después Las fotitos Que las vamos a subir En un ratito también Vamos a subir Todas las fotos De ustedes cantando Todas cortesías Del señor Joel Villegas Buenísimo Muy bien Una tensión bárbara Mejor imposible Bueno Déjame saludar A todos los amigos Que tengo Dentro del folclore Y del tango Porque Me mandaron Algún mensajito Por ahí Así que Para todos mis amigos Y compañeros De folclore Y de la gente Del tango Así que Vamos a despedirnos Entonces Una canción También De la década Del 60 70 De Julio Iglesias Eva Que canta Julio Iglesias Una de las versiones La paloma La paloma Entonces Edgardo Tolosa Gracias muchachos Muchas gracias Gracias a vos Por estar esta noche Muchísimas gracias De todo corazón Y a todos ustedes Gracias por estar Del otro lado A mis amigos Una canción me recuerda Aquel ayer Cuando se marchó En silencio Un atardecer Se fue Con su canto triste Autronomia Dejó Como compañera Mi soledad Mi soledad Una paloma Blanca Me canta La luna Viejas Del aire De la iglesia O sea De la Llega Con el Silencio De la Mañana Que cuando salgo Aguena Vuelve A su casa Donde va Que mi voz Ya no quiere Escuchar Donde va Que mi vida Se apaga Según Cuando Estás Si quisiera Volver Yo la iría Esperar Cada día Cada Madre O Gata Para Que Reclama Guadal Se fue Con su canto triste Autronomia Dejó Como compañera Mi soledad Una paloma Blanca Me canta Al alba Viejas Melancolías Cosas Llega Con el Silencio De la Mañana Y cuando Salgo Vuelve A su casa Donde va El Vuelve Que Ya no Quiere Escuchar Donde va Que mi vida Se apaga Si junto Amigo Estás Y si quisiera Volver Que Yo la iría Esperar Cada día Cada Cada Madre O Gata Para Querer El Más Muchísimas Muchísimas Gracias Buenas noches Muchas gracias A la visión de a producciones Gracias Fuerte Fuerte Pero fuerte Fuertísimo El aplauso Edgardo Toloso Tiene que venir usted solito Tiene que venir usted solito También Con mucho gusto Cuando quieran Estoy dispuesto 15 canciones Porque la verdad Que es para escucharlo Largo y tendido Tiene una voz Impresionante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por estar con nosotros Esta noche En la noche del recuerdo Ahí De una vueltita Ahí está Porque esto Viste que los cables Son raros Ahí está Lo ponemos ahí Muy bien Muchísimas gracias También todos los que están Del otro lado Toda la gente enloquecida También con el Con la voz De Edgardo Así que Por eso le decimos Véngase con un showcito Porque la verdad Que Está buenísimo Es para disfrutar Impresente La noche que tenemos Esta noche del recuerdo Gracias a todos los que están Del otro lado Muchísimas gracias De todo corazón Por estar con nosotros Se viene Marcos Patuzzi ¿Dónde está Marquitos? ¿Dónde anda Marcos? Buenas noches Marcos Muy bien Estaba ya en el fondo Le dejamos acá el pie Por si lo quiere usar o no Eso Como de ser tranquilito Noche Noche de domingo Gracias por estar Hasta esta hora Conectados Y gracias a todos Por la buena onda Queremos agradecer De todo el corazón Por apoyar a los Artistas locales Vamos a ver Qué es lo que sucede Con las noticias Y vemos si podemos Seguir con estas transmisiones Por el tema De las reuniones sociales Así que Vamos a ver Qué es lo que sucede Con esta pandemia Si no Esperaremos Un par de semanas Pero volveremos Obviamente Porque el espacio Para todos los artistas Y la música Tiene que estar Marquitos ¿Con qué nos vamos A despedir? Vamos a ser Teníamos un dilema Ahí pero Hay muchas dudas No, no Teníamos uno Que ya estaba Impactado Pero bueno Quiero mandar saludos A Córdoba Tengo familiares En Córdoba Que están Escuchando Así que bueno Saludos a mis hermanos A mi hermano A mi cuñada A mis sobrinos Y bueno A mi familia A mis hermanas Que están acá también Escuchando Y bueno Vamos a hacer ahora Un tema de Camilo Sexto Sí Vivir así es morir De amor Uff Qué temazo Del señor Camilo Sexto Le voy a quedar Viviendo el cuarteto Sí Bueno Para la próxima También cuando quiera También puede sacar Obviamente como decimos Nosotros sacamos Un turnito Y también viene Se arma 10, 15 canciones Y viene usted solo O con algún amigo Lo que quiera usted Y también tiene su espacio Aquí en la visión De producciones Así que Piénselo No hay ningún drama Vemos como Estamos con la agenda Porque ya también Hay un montón También de artistas Y de bandas Que tenemos Hasta septiembre Con cosas Que bueno Vemos ahora Si lo vamos a posponer Y se pasa más adelante Vemos que es lo que Que va a pasar Pero obviamente El espacio va a estar Así que Mande mensajitos Se pone en contacto Con nosotros Y lo esperamos acá Cuando quiera Entonces se respire A Juancito Dedicado a este tema Que le gusta mucho A una gran amiga A Laura Madrina De uno de mis peques Esa familia Así que bueno También va dedicado Para ella A todos ellos entonces Este tema Camilo Sexto Se despide Entonces Marcos Patuzzi Y con esto que dice Más o menos Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón No es que luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mi nos enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Estoy harto de rodar Como una andoria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy tu amigo Quiero más o menos Quiero ser algo más Quiero ser algo más Quiero ser algo más Que eso Melancolía Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mi nos enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esa misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar Como una andoria Hacemos un poquito de palmas En la casa dice Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de tus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Melancolía Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida Que su vida Melancolía Ahí se va Gracias Fuerte el aplauso para Marco Patuzzi Esta noche que nos acompañó Impresionante Muchísimas gracias Marco por estar Muchísimas gracias a ustedes Muchas gracias por estar Saludos a todos Muchísimas gracias por estar Acuérdense también de que todos Viste los cables Es terrible Acuérdense también que todos los artistas Que quieran pasar por las salas De la visión de producciones Que se comunican con nosotros Obviamente vamos a ver Qué es lo que pasa con todo esto Así que veremos qué es lo que sucede A ver qué es lo que pasa Se viene Melina Nieva Dónde está la patinadora La patinadora Se viene Meli Muy bien Meli ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo estaba ahí la cabina? Bien, viene del otro lado No se junta con los de acá atrás No Ella porque es más chica Muy bien Entonces Meli ¿Con qué nos vamos a despedir esta noche? Con Resistiré Resistiré Dedicado a la abuela Dedicado a la abuela Sí Que está ahí ¿Dónde está acá? ¿En Viedma la abuela? Sí, es acá de Viedma Porque como tienen parientes en todos lados Entonces Resistiré entonces Para Meli Acá está Muy bien entonces Y suena En la visión de producciones Vamos Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguida frente a todo Me volveré Me volveré Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemiga sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguida frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Para la abuela De nieve impresionante Muy bien Pasó por la visoria de producciones También Sí Muy bien Dejálo ahí No hay ningún problema Muy bien Muchísimas gracias Meli Muy bien Y nos queda Natalia Natalia anda por ahí ¿Dónde está Natalia? Natalia que está por acá Natalia López Tamasco La venimos a buscar La venimos a buscar Natalia Vamos Venga Natalia Muy bien Acuérdense que tal Vamos a ver mañana en YouTube Está toda la conexión completita Porque estamos con problemas de internet Pero no Pero no importa Ahí está Le vamos a poner el auricular Si no Va a estar medio Medio complicadito para escuchar Bien Así que muchísimas gracias también Natalia Por estar esta noche con nosotros Bueno Gracias por invitarme A ustedes y a Juan Bueno Acuérdense que lo van a ver Esta transmisión está en YouTube Toda completita Sin los cortes de internet Que bueno Lamentablemente hoy nos jugaron una mala pasada Pero Que va a estar todo completo en YouTube En 1080 Encima en HD Así que nos van a ver Y nos van a escuchar Impresionante ¿Con qué nos vamos a despedir? El último El de Ava El de Ava Con algo de Ava Bien disco Movidito Y con algo bien movidito Entonces se despide Natalia López Tamasco Con esto Que dice Más o menos Acidal ¡Gracias! Más o menos ¡Gracias por ver! 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 Bueno, voy a aprovechar este silencio para mandar saludos a toda la familia que nos está viendo y a mis amigos, a mi amiga Tati que me ayudó a elegir el vestuario ¡No, bastante! Y bueno, a todos los de coro ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver esta noche el recuerdo! ¡Gracias por ver esta noche el recuerdo! ¡Gracias por ver! 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 se puede abrir con uno. Bueno, buenísimo entonces. Muchas gracias a la Bisonia, producciones unos capos y bueno a toda la familia todos los amigos todos los que están por todo el país. Del otro lado Impresionante, muchísimas gracias entonces a todos los que están del otro lado y se viene entonces para cerrar esta transmisión, cierra directamente a Juancito ¿La cerrás vos esta transmisión? Cuando se corte que se corte nomás y se va con Juan, muchísimas gracias también a los auspiciantes esta noche, también a Pastas Premium, a BP Music Insumos Musicales, a Cerveza Pez y también a la H&M Roca 157 de la ciudad de Viedma Muchísimas gracias a todos los que están del otro lado Disculpen por los cortes, pero bueno por internet es así, pero lo están viendo completito por YouTube, ya lo están viendo ahora lo están viendo por YouTube, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado y se va Juan con esto, que dice más o menos así de Palito Ortega, La Noche del Recuerdo cerramos con Juan Niva y a bailar todos en casa Yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás Yo tengo fe, yo creo en el amor Yo tengo fe, también mucha ilusión porque yo sé, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor la gente nuevamente hablará de su ilusión Yo tengo fe, será una realidad Yo tengo fe, será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe, será una realidad Yo tengo fe, será una realidad Yo tengo fe, será una realidad que triunfará por siempre el amor Yo tengo fe, que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás Para todas las mamis que están del otro lado la siguiente Vamos entonces, seguimos Padido Rudejo A bailar Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Ese pájaro que canta Ese río que se va Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay larnura que se puede comparar cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de tu voz y el encanto de su andar Todo eso hace a mi mamá Todo eso hace a mi felicidad Esa rosa que despierta Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá En el mundo no hay ternura que se pueda comparar cuando se oye dulcemente su cantar La frescura de su voz La frescura de su voz Y el encanto de su andar Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que está naciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá Todo eso se parece Se parece a mi mamá 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 Vivir con alegría Vivir con alegría Significa vivir más La vida no es tan fácil Pero siempre hay que luchar Porque todo lo que tú no hagas Nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Vivir con alegría Significa vivir más Es bueno si en la vida Uno aprende a valorar Esa mano que se estrecha francamente Con calor Y saber que uno es capaz De recibir y dar amor Las tristezas en la vida Te envejecen Vive menos el que vive en soledad El camino no es muy fácil Pero hay que caminar Que es la forma De podernos encontrar Vivir con alegría Significa vivir más Por eso siempre pienso Que uno tiene que buscar Esas cosas que en la vida Uno quiere de verdad Y sentir que no te falta Un abrazo y amistad ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos todos en casa! Porque todo lo que tú no hagas Nadie te lo hará Cada cual busca el camino hacia su felicidad Las tristezas en la vida Te envejecen Vive menos el que vive en soledad El camino no es muy fácil, pero hay que caminar Que es la forma de podernos encontrar Vivir con alegría significa vivir más Es bueno si en la vida uno aprende a valorar Esa mano que se estrecha francamente con calor Y saber que uno es capaz de recibir y dar amor Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Un muchacho como yo Que siempre estuvo triste Que aprendió a sonreír Cuando tú le sonreíste Un muchacho como yo Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Un muchacho como yo Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente 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 Gracias Muchas gracias a todos Nos vemos en la próxima transmisión Gracias a todos Chau, 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 chau ¡Chau! ¡Chau! Chegando Na 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 Empieza a llover Y ya es muy tarde Cragaría